Hola, otra vez chicos de tercero. En el anterior vídeo os expliqué cómo se formaba un ángulo o lo que era un ángulo. Hoy vamos a ver los tipos de ángulos que hay, ¿vale? Hay cuatro. Por un lado está el ángulo recto. Si las dos rectas que se cruzan forman este tipo de ángulo, ¿vale? Se llama ángulo recto. ¿Vale? Si es más pequeñito que el ángulo recto, por ejemplo, ¿veis que aquí el ángulo que se forma es más chiquitito que este? ¿La abertura es más pequeña? Pues se llama ángulo agudo. ¿Qué es más grande que el ángulo recto? La abertura que se forma, por ejemplo, así. ¿Veis que este es más grande? Se llama ángulo obtuso. Y si ya está tumbado como el suelo, ¿veis? Una línea recta y otra línea recta que se tocan aquí, sale un ángulo totalmente plano. Este ángulo se llama ángulo llano. Como su nombre indica, es llano. Entonces, repasamos. Agudo, más pequeño que recto. Obtuso, más grande que recto. Y el llano, el que es planito. ¿Vale? Adiós.